La Organización Mundial de la Salud dijo que de momento el brote de la viruela del mono en Europa y países de otras regiones no debe considerarse como una emergencia sanitaria internacional, como ocurre con la COVID-19. Esta decisión ha sido tomada por el director general de la OMS, Tedros Adhanoun Ghebreyesus, siguiendo la recomendación de un grupo de expertos convocados para deliberar sobre la gravedad de este brote, una señal de la preocupación que está causando el aumento de personas infectadas. Desde inicios de mayo se han notificado 3.040 casos confirmados en medio centenar de países, muchos de los cuales nunca habían registrado casos de esta enfermedad. Hasta el momento se han registrado pocas hospitalizaciones por esta enfermedad y una única muerte de una persona con inmunodepresión. Los expertos de la OMS, que integran su comité de emergencia dedicado a analizar brotes infecciosos de este tipo, se reunieron el pasado jueves y emitieron su informe, en el que señalan que la gran mayoría de enfermos no han sido vacunados contra la viruela del mono. Los científicos también indicaron que la protección de la enfermedad debe ser vigilada y que será necesario hacer un nuevo análisis de la situación en las próximas semanas, una vez que haya más información sobre los brotes. Para ello, se seguirá con atención el ritmo de aumento de casos en los próximos 21 días dentro de la población actualmente afectada y fuera de ella. El número de casos entre los trabajadores del sexo y una potencial propagación dentro de los países con casos y en otros donde por ahora no han sido detectados.